Agradecemos al embajador Héctor Vasconcelos que nos acompaña en este espacio. Senador, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por su llamada. Encantado de estar aquí con ustedes. La presentación prácticamente la hizo el presidente de la República con esta cápsula que pusimos. Ya dio la misión. ¿Cómo le viene este encargo, senador? Mire, usted es un gran honor con el que me distingue el presidente de la República. Ahora, el nombramiento vendrá al Senado de la República para su eventual ratificación. Ojalá que mis colegas senadores y senadoras tengan a bien ratificarme. Y en ese caso, pues podré ya trasladarme a la sede de las Naciones Unidas para iniciar un intenso trabajo. Porque por una parte, el escenario internacional está en este momento muy complicado. Especialmente por la crisis que ha surgido desde el fin de semana en Israel. Pero además porque la organización de las Naciones Unidas, yo pienso que tiene frente a sí grandes retos para reformarse y volverse una institución aún más efectiva de lo que ha sido en décadas recientes. Embajador, ¿qué balance hace hasta este momento de lo que ha acontecido en Israel, desde luego con esta conflagración abierta con este grupo islamista? ¿Qué balance hace usted al momento? ¿Qué perspectiva ve en el corto plazo? Decíamos nosotros, se prevé o se anticipa un conflicto, un largo conflicto geopolítico. ¿Cómo lo está viendo usted? Sí, hay que insertar lo que ha sucedido en los últimos días en esta auténtica tragedia internacional que ha tenido lugar en lo que antes era conocido como Palestina y ahora constituye el Estado de Israel, donde pues al menos desde 1948 ha habido una sucesión de crisis cada tres, cuatro o cinco años. Yo esto lo veo como un episodio más dentro del conflicto básico ahí, que es una disputa entre palestinos e israelíes, por una parte por un territorio, pero también por recursos económicos y con un ingrediente muy grave, que es la cuestión religiosa, porque es un territorio que es sagrado para tres grandes religiones monoteístas, el islam, el judaísmo y el cristianismo. Todas estas religiones, las llamadas religiones abrahámicas que descienden de la figura mitológica de Abraham, pues ven esta tierra como un espacio sagrado por el cual compiten particularmente en el caso de Jerusalén. Entonces yo sí creo que es un conflicto con raíces muy, muy profundas y desgraciadamente no preveo, al igual que ustedes, una pronta solución a este conflicto. Ahora, estamos muy al inicio de esta última crisis que ha ocurrido en esa parte del mundo. Yo creo que en unos días más vamos a tener una idea, por ejemplo, de la profundidad o la extensión que tenga la respuesta del Estado de Israel a el ataque indudablemente grave, gravísimo que ocurrió el pasado sábado por parte de la organización extremista, que no es lo mismo que el gobierno palestino. Por cierto, jamás es una organización islámica, evidentemente, y que tiene pretensiones respecto a ese territorio, pero que no debe equipararse con el gobierno de Palestina como tal. Embajador, hay la percepción, y ayúdenos usted a normar este criterio, pero hay la percepción de que, a la luz del cuestionamiento que hizo la embajada de Israel en México, y con el sentido de los cuestionando la postura del presidente López Obrador de una posición de neutralidad, argumentando que hacerlo es apoyar justamente a este grupo terrorista jamás. Y, por otro lado, la postura que ha asumido la Cancillería, en donde abiertamente reconoció el derecho de Israel a la defensa, cuestionó y condenó abiertamente los ataques terroristas, llamándolos así, las acciones de este grupo. Hay la percepción, o usted cómo lo percibe o cómo lo interpreta, de que, por un lado, es la postura del presidente López Obrador, y, por otro, la vocación diplomática, en este caso, de la Canciller, argumentando y reconociendo, en este caso, el derecho a la defensa por parte de Israel. ¿Hay verdaderamente una disociación entre los planteamientos del gobierno? Mire usted, yo no lo veo así. Yo creo que tanto la declaración del domingo pasado de la Cancillería, como lo dicho por el presidente López Obrador, digamos, en todo caso, son dos ángulos para enfocar una crisis internacional de suma complejidad. Y yo no creo que la palabra neutralidad se aplique en esta situación. A mi modo de ver, México no está siendo neutral. Desde luego hay una condena a cualquier acto terrorista en cualquier parte del mundo, en este caso a la organización jamás. Pero me parece que lo que México está tratando es de sostener la posibilidad de convertirse en un país que, eventualmente, cuando los ánimos se hayan tranquilizado un tanto, pueda contribuir al restablecimiento del diálogo entre las partes en conflicto. Entonces, si uno toma una posición abiertamente a favor de una o dos o la otra de las partes en conflicto, pues ya la posibilidad de contribuir al diálogo ya desaparece. Necesita México, a mi modo de ver, seguir siendo un país puente, como lo hemos sido en muchos otros casos a lo largo de la historia de México. En Centroamérica lo hemos hecho. En muchas circunstancias de conflictos internacionales, México ha contribuido al restablecimiento del diálogo y de la paz, no a agudizar los conflictos, que es lo que yo creo que sucede cuando uno se declara abiertamente enemigo de una de las partes de un conflicto. En ese momento podríamos entonces decir que México ha hecho lo que ha estado en sus posibilidades, dado incluso, y usted lo mencionaba bien al inicio de la entrevista, dado el momento en el que nos encontramos. Este es un conflicto que está iniciando. ¿México ha hecho lo suficiente, embajador? Claro, en primer lugar, hemos ya recogido, por así decir, a los mexicanos que se encontraban en esa área, que es la primera obligación del Estado mexicano, ¿verdad?, proteger a sus ciudadanos en cualquier parte del mundo. Estamos sumamente preocupados por la suerte que puedan correr dos mexicanos que están en situación de cautiverio, digamos, por parte de la organización jamás. Estamos haciendo todos los esfuerzos diplomáticos posibles para asegurarnos, para asegurar el bienestar de estos ciudadanos mexicanos. Y yo insisto, estamos apenas a dos, tres días del inicio de este conflicto que, por desgracia, yo preveo que se va a complicar más, que se va a agudizar antes de que pueda mejorar. Entonces, hay que ver cómo se ve la situación en una semana más, en dos semanas más, en un mes. Es muy pronto para tomar actitudes, digamos, de un posicionamiento radical. Veremos cómo se desarrollan las cosas. Embajador, por último, va usted, obviamente, en un momento completamente complejo en el que nos encontramos a la ONU, pero va, además, después de señalamientos muy fuertes que ha hecho el presidente López Obrador respecto a la operatividad y a la influencia que tiene la ONU en el concierto de las naciones. Es decir, hay un cuestionamiento severo. ¿Usted será parte o, digamos, que llevará a usted en esta misión que encabezará ese mensaje? ¿Cómo se puede articular y, más o menos, cómo piensa usted desempeñarse, desde luego, dado el contexto y dado el antecedente y los cuestionamientos que el presidente mexicano hace de este organismo? A ver, yo creo que lo que ha manifestado el presidente de México es parte de una corriente mundial, diría yo, que lamenta que las potencialidades de la Organización de las Naciones Unidas no siempre hayan sido llevadas hasta sus últimas consecuencias, por ejemplo, para evitar las guerras. Lo que ocurre ahí, a mi modo de ver, es la forma en que está estructurado el Consejo de Seguridad de la ONU que corresponde, en su constitución actual, a las realidades geopolíticas de 1945, cuando se funda la ONU, pero ya no corresponde a las realidades de la primera cuarta parte del siglo XXI. A mí me parece que habría que seguir haciendo avanzar los planes, las propuestas de reforma de la estructura del Consejo de Seguridad que tenemos muchas naciones alrededor del mundo. Hay un grupo de miembros de la Asamblea General de la ONU que hemos pugnado ya a lo largo de muchos años porque, por ejemplo, se elimine el veto que tienen solamente las cinco potencias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial y que pueden impedir una acción pro paz en muchos casos de la propia ONU. Entonces, yo espero poder trabajar en esa dirección, es decir, de mejorar las condiciones en que opera la ONU, pero yo sí reconozco que el mundo estaría mucho peor si no existiese la ONU. Y nada más hay que comparar, digamos, cuál fue la suerte del antecedente de la ONU que fue la Sociedad de Naciones que solo operó entre 1920 y 1939 y no pudo impedir el estallido de la Segunda Guerra Mundial. En cambio, la ONU, que de alguna manera es sucesora de la sociedad de naciones, pues ciertamente ha impedido una conflagración de la envergadura de las dos guerras mundiales y desde luego ha impedido el que estalle una guerra nuclear. Entonces, no hay que dejar de ver que con todos los problemas que pueda tener la ONU, el hecho de que existe esta institución es sumamente benéfico para, yo diría, para la especie humana, para el género humano. Así es. Senador, embajador Héctor Vasconcelos, pues mucha suerte, mucho éxito. Ojalá que, desde luego, parece que hay posibilidades, todas las posibilidades de que su nombramiento transite en el Senado de la República. Estaremos muy atentos a la misión que usted descabece. Sabe que aquí las puertas están abiertas y nos interesará mucho, desde luego, estrechar los vínculos con usted para conocer la posición de México justamente en este órgano importante y ante una situación tan crítica como la que se vive entre Israel y, en este caso, el grupo terrorista Hamas. Muchísimas gracias. Hasta muy pronto. Adiós. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias.